El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos días, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte. Saludo, moteros. Dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Vamos a comenzar con los titulares de las principales informaciones del día aquí en Impacto. Así fue la marcha que después de las seis y treinta de la tarde escoltó el coronel Cláudio Cardona con los comerciantes de San Andresito Centro y del centro de Bucaramanga, de los centros comerciales, quienes mañana saldrán a protestar. En desobediencia civil cerrarán todos los negocios y los motociclistas saldremos a protestar. Rechiflas a Miller Salas. Ya comenzó a echarse para atrás el director de tránsito por pico y placa. Desde ayer los comerciantes están perdiendo plata porque no tienen ventas. Comerciantes comenzaron a llegar esta tarde a un plantón frente a la alcaldía, exigiendo eliminar el acuerdo 29 que establece el nuevo pico y placa. ¿Y usted qué representa? Mi nombre es Jaime Goyeneche, soy del Corregimiento 1 y representante del sector rural de Bucaramanga. Comerciantes y campesinos como Jaime Goyeneche, del Corregimiento 1, exigen levantar el pico y placa porque no pueden pedirle a la fruta que no madure porque tienen pico y placa tal día, dice este hábil campesino. ¡Cerrar en el centro porque no traemos lidiar de Donald Trump! ¡Le hacemos un pico y placa, le hacemos un pico y placa! Así respondió y así planteó un dirigente de los sacistas, nuestro amigo Alberto en el auditorio de Fenalco, de por qué deben implementar un muro en el centro de la ciudad para dividirlo de Bucaramanga. Sector motos, ¿a usted en qué le afecta la medida y qué le pide al director? Eugenio Camacho, representante del Fenalco en el sector motos, aseguró que desde el viernes le han pedido al director de tránsito que no imponga el pico y placa, pero no ha querido hacer caso y es intransigente. ¡Vengo en representación de San Andresito Centro! ¡Soy comerciante! ¡Soy quijano de San Andresito Centro! Hace un recuento de todo lo que han padecido los comerciantes y todo lo que Dios soportar desde cuando se intervino la 15 en el gobierno de Iván Moreno Rojas para implementar el carril exclusivo de Metrolínea. ¡Cómo han perdido plata y aún así siguen asustistiendo! ¡Siguen pagando impuestos de industria y comercio, impuesto predial y contribución de valorización! ¡Ah, sí, se desarrolló la reunión en la alcaldía! Pero tuvo toda la tarde para voltearla y desde que llegué yo le inventé todo el material. Muerto motociclista y herida su pasajera cuando al estrellarse o al bajar de la vía del aeropuerto le ganó una curva y se estrelló. Quedó muerto en el acto y su compañera gravemente herida. Desde este lunes comenzará el nuevo Código Nacional de Policía. Esto es lo que usted no puede hacer porque inclusive pagará multas y hasta con cárcel. ¡Primer canazo para las directoras de tránsito de Ucranamanga, Liliana Sarmiento, por contratar grúas haciendo chanchullos! Este es el primer proceso por el que va a la cárcel. Faltan cuatro procesos más. Dicen que después seguirán con Rafael Horacio. Así, estos dos sujetos que llegaron a la bomba de San Andresito, la isla, se robaron el datáfono. El conductor se bajó, subió hasta la isla donde estaba el datáfono, lo desconectó y se lo robó. La policía lanzó el programa Entrenos, Escolares Seguros, para garantizar la seguridad de los colegios. Manolo Azuero no supo qué responder y se exasperó a los comerciantes que pidieron levantar el pico y placa hoy mismo, pero les mamó gallo el flamante jefe de la gobernanza del gobierno de Rodolfo Hernández. Daniel Serrano, comerciante del centro de Ucranamanga, del sector motos, pidió que levanten el pico y placa porque no pueden perjudicar a los comerciantes que pagan impuestos y generan empleo con medidas tan absurdas y con argumentaciones tan ridículas como las que presentó el director de tránsito, Miller Salas. No hubo ningún acuerdo entre comerciantes y alcaldía para que Manolo Azuero y Miller Salas eliminaran el acuerdo 29 que establece el nuevo pico y placa. Pero los comerciantes y motociclistas, automovilistas, vendedores ambulantes, mototaxistas, comenzarán mañana protestas hasta que se derogue el pico y placa a las 8 de la mañana reunión de solo comerciantes en la terraza de San Andresito Centro. Estos y otros titulares del día estaremos ampliando después de la siguiente pausa aquí en Impacto. Saludos, motero. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda, y onda es onda. Ve y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No la dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda, y onda es onda. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su ruin personalizado. La sede principal está ubicada en la carrera 36, número 4207, barrio El Prado. La sucursal del centro está localizada en la carrera 10, número 4170. La sede de pie de cuesta se encuentra en la calle 7AN, número 1526, local 2, diagonal al centro comercial de La Cuesta, teléfono 632-7878. Si usted está interesado en conocer más, ingrese a www.seapracticar.com o comuníquese a los teléfonos 632-7878, 634-4020, 632-7777. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita, 1815. For Plus. Seguimos en impacto. Tenemos audio, ya estamos al aire con audio. Revisemos a ver porque me están reportando que Olga Peñalosa, de Wilson Hernández Carrizosa, de Caracol Radio, que no tenemos audio. Pepito, los amigos del Centro Comercial Bucacentro. Revisemos, háganme el favor, señor Valenzuela, porque a ver si tenemos audio ya al aire. Bueno, listo. Entonces, comenzamos con impacto. El defensor de la familia del transporte. Ay, señor Dios. Hoy, el alcalde encargado o la alcaldesa encargada de Bucaramanga y el jefe de la gobernanza, el jefe o el alcaldito a la sombra, Manolo Azuero, intransigente, lo mismo que el señor Miller Salas, director de tránsito. No ven que Bucaramanga tiene un problema, que la gente tiene un problema, que la gente está seriamente perjudicada por esa estúpida medida y ridícula con argumentos tontos de que dice que hay contaminación en el centro y que por eso hay que bajarle la contaminación. Hay contaminación en todas partes, en todas las ciudades. No puede salir el director de tránsito con argumentos ridículos y perjudicar las ventas. Comerciantes que normalmente en un día de ventas venden 500 mil pesos, ayer vendieron 30 mil y hoy vendieron 10 mil o 20 mil pesos. Increíble. ¿Por qué? Porque la gente no quiere meterse al centro porque hay pico y placa en el centro, además de que tenemos un pico y placa todo el día. Deberían derogarlo todo el pico y placa, como estuvimos desde los primeros días de enero. Así, para que se bajen las matrículas de carros que son 960 carros. Y volvamos a lo que estaba antes de que hubiera pico y placa, 350 carros. Para que ya no se matriculen 2 mil 800 motos que se están matriculando en los cuatro galismos de tránsito todos los meses. Sino que se matriculen a como estábamos antes de pico y placa y de prohibición de parrillero. Solo 1 mil 200 motos. Aquí por más vías, por más puentes que construyan, por más intercambiadores, las vías no van a dar abasto para toda esa cantidad de carros y motos que están llegando. Pero estos señores parece que tienen la estúpida idea de mirar solo lo cortico, el corto plazo aquí, pero no mira el largo plazo, el daño que le hacen a la ciudad. Qué mal por el director de tránsito y eso que es estudiado y que es docente. Imagínense la belleza de alumnos que va a salir de las universidades donde este señor les ha dictado clase. Y qué mal por intransigente, a pesar de que vieron el inconformismo de la gente del comercio en general y no derogaron el acuerdo 29. Por eso, a partir de mañana los comerciantes se van a reunir. Todos los comerciantes del Centro Comercial Fregal y el Centro Comercial Panamá, el Centro Comercial Bucacentro, Centro Comercial San Bazar, Plaza de Mercados Centrales. Centro, ¿cómo es que se llama? El epicentro, Centro Comercial Epicentro. Centro Comercial Rosedal, Centro Comercial… Bueno, todos los centros comerciales, Panamá, los comerciantes de motos, los cupeleteros, todos deben salir con sus empleados. Y empleados hay que ir. O sea, convoquen a los empleados, cierren los negocios, pero vamos a ir en desobediencia civil que nos garantice la Constitución Nacional el derecho a la protesta. Hacer plantones, porque no es posible que violenten a la gente de esa manera. Plantones de forma pacífica, por favor. Nada de violencia, sino que ellos se den cuenta y el alcalde Rodolfo Hernández, que se integra mañana, se dé cuenta que la ciudad no está de acuerdo con esas medidas tan, tan estúpidas. Y que además, inconsultas, porque la socializó sólo con los ricos, con los de Fenalco, con los de la ANDI, con los de la Cámara de Comercio, pero no la socializó con comerciantes. Por eso, hoy, esta noche, así salieron a protestar todos los comerciantes de esos centros comerciales peleteros, que aproximadamente fueron mil personas. Y mañana se espera que sean cerca de 30 mil personas los que vayamos a protestar. Y hay que protestar los de Piedecuesta, Girón, Florida Blanca, Río Negro y Lebrija. Y tienen que venir a protestar, porque ellos son los perjudicados cuando vengan con sus moticos desde tan lejos. Y van a tener que pagar carreras de taxis más baratas o bus más caros, porque sus motos y sus carros no los van a poder traer a Bucaramanga por el pico y placa. Dona, comandante del Distrito de Policía Bucaramanga, acompañó la manifestación pacífica esta noche, después de que los comerciantes intentaran otra vez con los dirigentes de la Cámara de Comercio, los directivos de los centros comerciales, hacer una negociación con Manolo Azuero, representante de la alcaldía, de la gobernanza, el famoso gobernanza, y el director de tránsito, Miller Salas, para evitar que se violente la ciudad, que estos señores sigan haciendo de las suyas con los comerciantes. Y por eso esta manifestación que se llevó a cabo por la calle 36. Cerca de mil personas que estuvieron hoy después de la alcaldía y que mañana con toda seguridad van a salir a protestar. Estos apenas son los dueños de los negocios. Imagínense ustedes, mañana cuando salgan todos los empleados, los domiciliarios, los motociclistas, los mototaxistas, todos tenemos que salir porque aquí no pueden violentarnos los derechos que tenemos de circular. Y no pueden, además, arremeter. Hoy las grúas de tránsito, adivinen dónde estaban. Las grúas de tránsito estaban levantando carros y motos que estaban estacionados, eso sí, mal parqueados detrás del centro comercial Acrópolis y en otros sectores, en donde no hay problemas de la movilidad. Pero donde sí hay problemas a la movilidad, como la piratería que hay en el centro de Bucaramanga y los que se estacionan sobre la carrera 21, la carrera 22, la 27, ahí sí no había ni un policía, ni un agente de tránsito, ni una grúa. Por eso la gente está bastante molesta. Pero veamos cómo fueron las rechiflas a Miller Salas, director de tránsito, cómo fueron las rechiflas también para Manolo Azuero hoy en el auditorio de Fenalco. Y desde ayer los comerciantes están pidiendo que derogue la medida porque no tuvieron ventas. ¿Qué es lo que dice la información con el periodista Carlos Cárdenas? K, en las primeras 24 horas de su implementación, tiene dos puntos de vista. El primero, los comerciantes aseguran que las ventas se redujeron en un 60%. Bueno, ya el comercio ha perdido cerca del 60% de las ventas solamente el día de ayer. Esta medida, desde luego, es impopular. Más de 250 empresarios ya hasta ahora están llegando a esta convocatoria. Esperamos que la dirección de tránsito, el alcalde municipal, se pronuncie porque es una medida lesiva. Vamos a recurrir a todas las instancias a las que sean necesarias, pero no vamos a permitir que el sector empresarial, que nos atropellen de la forma como se está haciendo, con una medida que no fue socializada, que fue diseñada con base en cero estudios. Pero las autoridades aseguran que la movilidad es fluida y constante. Los ciudadanos encontraron otra cara del centro de Bucaramanga. El centro mantuvo un control particular, no se ha visto en mucho tiempo esa manera de movilizarnos y muchas personas que transitaban sentían una Bucaramanga como más tranquila, más fresca y algunos decían que había motividad inclusive para andar las tres o cuatro cuadritas que... ¿Cómo se le ocurre decir esto a este señor Jorge Abril? Oiga, Jorge Abril, está bien que usted trabaje en la dirección de tránsito. Páreme la nota ahí para que siga diciendo ahorita. Pero está bien que trabaje en la dirección de tránsito, pero no diga que la gente estaba más tranquila, que la ciudad se podía transitar. Pues claro, es como si aquí me prohibieran salir por televisión, seguro que no habría programación. Entonces, qué estupideces, por Dios. Hay que pensar, hay que conectar la mente para saber qué es lo que quiere la gente. Bueno, ahora sí termine con la nota, esa partecita, porque es que me dio bronca lo que dice Jorge Abril. Las lenguas contra la alcaldía fueron el común denominador. La alcaldía explicó que el tercer carril depositará toda la congestión vehicular en el centro de la ciudad. El pico y placa mitigará ese problema. Diariamente circulan más de 140 mil vehículos diarios, 140 mil vehículos diarios provenientes de Piedecuesta, Florida Blanca, la zona de Provencia y todo el sur de la meseta. En las vías, las vías no son como un caucho que se pueden estirar dependiendo de la cantidad de demanda que se presenta. Las autoridades indicaron que el pico y placa se socializará por 15 días y sus sanciones serán pedagógicas. Bueno, eso es lo que dice el director de tránsito y qué estupidez, ¿no? Es que el director de tránsito cree que la gente es boba. Lógicamente las vías no se estiran, ni a lo ancho ni a lo largo, doctor. Pero como están construidas las obras del tercer carril y si usted sigue manteniendo el pico y placa, se van a seguir matriculando 960 carros mensuales y 2.800 motos mensuales. Por Dios, quite ese pico y placa. Ojalá el alcalde tenga la sabiduría y que escuche lo que este personaje, José Velázquez Pereira, como veedor ciudadano, no como periodista ni como presentador, sino como líder gremial, veedor o coordinador de la veeduría ciudadana Poder Motero, le ha propuesto que elimine el pico y placa. Porque los que compramos otra moto u otro carro para librarnos del pico y placa, si no hay pico y placa ya no necesitamos ese carro y esa moto. Entonces ese carro y esa moto saldrán de las calles. Porque para mí no es rentable tener que pagar otra revisión técnico-mecánica, otro seguro obligatorio, otro impuesto municipal, otro impuesto departamental, otra tanqueada de gasolina, otro cambio de aceite. Por Dios. Entonces si quitan pico y placa no va a haber nada. No, no vamos todavía a convenciones. Jaime Goyeneche, líder campesino, le dijo una verdad muy de apuño y una persona que no tiene formación universitaria y profesional es más inteligente que Miller Salas. Le dijo en el auditorio, doctor, nosotros los campesinos también somos comerciantes porque bajamos con la fruta, bajamos con nuestros productos para venderlos, para darle comida a la ciudad y que la economía de la ciudad sea barata. Entonces nosotros si hay pico y placa no le podemos pedir a la fruta, oiga, no se madure hoy fruta, porque hoy tenemos pico y placa, maduren mañana que es que no tenemos pico y placa. No, es cuando la fruta está madura y hay que bajarla y hay que sacarla y venderla. Qué tristeza. Pero qué bien por este líder campesino del Corregimiento 1 y que además representa a los campesinos y comerciantes. Mi nombre es Jaime Goyeneche, soy del Corregimiento 1 y representante del sector rural de Bucaramanga. Bueno, ¿cuál es la propuesta que usted le hizo al director de tránsito y cómo fue su intervención? Bueno, nosotros la propuesta es que estamos inconformes por la nueva implementación del pico y placa. Queremos que la implementación de este nos afecte en movilidad, porque sabemos que salimos de circulación tres, cuatro días a la semana. Nosotros el sector rural no tiene transporte público, el cual el transporte es prestado por particulares. Y si ese día tiene pico y placa, nos toca la fruta que se nos pierda, porque la fruta no la podemos programar, que se madure tal día, porque ese día hay movilidad. Entonces nosotros lo que queremos es que el pico y placa se rote como se venía haciendo y la medida se revoque de una, porque es una medida arbitraria contra el pueblo. Y nosotros, digamos, somos campesinos, pero a la vez comerciantes, porque llevamos nuestros productos a venderlos al centro de Bucaramanga. Usted habló en contra del director de tránsito, ¿pero qué le pide al alcalde, que es en últimas quien debe tomar la decisión? Nosotros, digamos, no estamos en contra del señor Miller, sino de las decisiones que se tomen. Y en este caso, pues al señor alcalde le pedimos de que revise la medida y se revoque. Que se socialice la medida. Donde nosotros necesitamos es que una medida que sea favorable al pueblo y no en contra del pueblo. Bueno, eso es lo que dice y muy bien por ese campesino que es raquera, que tenga esa sabiduría. Una persona que no tiene formación, tiene mejor estructura mental que el director de tránsito. Qué tristeza y que el mismo Manolo Azuero que se la da de inteligente. En el auditorio de Fenalco también los comerciantes votaron así cuando les preguntaron si querían que hubiera pico y placa. Y este dirigente de los taxistas, nuestro amigo Alberto, les dijo entonces es mejor que hagan, tomen el ejemplo de Trump, de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que quiere construir un muro para que no pasen los mexicanos hacia Estados Unidos. Construyan un muro en el centro de la ciudad para que la gente no pase por el centro. Y digan, ¿ustedes quieren pico y placa o no? Miren lo que respondieron. ¿Cerrar el centro? ¿Por qué no traemos la idea de Donald Trump? Le hacemos un muro a Bucaramanga, le hacemos un muro al centro. Que así no entre nadie. No señor, ¿están de acuerdo con el pico y placa actual que hay? Que levanten la mano a los que no están de acuerdo, que se vean acá. Que digan votación, ahí tienen una votación. Muchas gracias. ¿Cerrar el centro? ¿Por qué no traemos la idea de Donald Trump? Le hacemos un muro a Bucaramanga, le hacemos un muro al centro. Eso, ¿ven? Si lo que les dijo, le construimos. Y la risa cínica de Miguel Salas y del otro señor Manolo Azuero. ¿Cómo se burlan del pueblo? Qué tristeza, ¿no? Ojalá el alcalde Rodolfo, que debe reintegrarse mañana a la alcaldía de Bucaramanga, los ponga en state quieto y definitivamente acabe y haga dar otro reversazo, que sería el tercer reversazo que da Miguel Salas por medidas tan estúpidas y que van en contra de la gente. Bueno, también Ingenio Camacho, un comerciante, líder de los comerciantes o presidente del sector motos de Fenalco, así se expresó sobre esta medida. Ingenio Camacho, representante de los comerciantes del sector motos. ¿A usted en qué le afecta la medida y qué le pide al director de tránsito de Bucaramanga? Bueno, yo creo que no solamente a mí me afecta el tema de movilidad en el centro de la ciudad, sino a todos los comerciantes de la primera zona de la ciudad, que son los que generan el comercio y nos afecta totalmente con esta medida de restricción al centro de la ciudad, como lo ha venido mencionando la dirección de tránsito de Bucaramanga. Don Ingenio, ¿hay mucho inconformismo por parte de todos los comerciantes, especialmente los del centro y los motociclistas también, quienes en última son los que estamos afectados y los conductores de otros vehículos? Claro, nosotros en una mesa de trabajo el día viernes, porque el decreto iba con cuatro dígitos, nosotros le insistimos a la dirección de tránsito y nos quedamos todo el tiempo del mediodía para poderles dar a entender que esta medida no era lógica, aunque no era posible que la fueran a colocar con los inconvenientes que iba a tener el sector productivo de la ciudad y la afectación que tenía para el comercio y la comunidad en general. No se tuve cuenta de cierto aspecto y hoy precisamente se ha pronunciado muy fuerte el comercio al respecto. Estamos aquí en la mesa de trabajo y vamos a ver qué solución le podemos dar a esto. Bueno, eso fue lo que dijo el señor Ingenio Camacho, presidente del sector motos de Fenalco. Pero ahora veamos qué es lo que los tienen los señores de la perfumería. De químicos y sabores. Pues perfumes espectaculares para que usted use o llame y pida el perfume que usted está usando, el que usa su esposa, el que usa su hijo, el que usted quiere regalar, el que usted sabe que le gusta a su novia, el que usted sabe que le gusta a su amiga o a su amigo. Calle 33, 26, 94, frente al semáforo de la 27, está químicos y sabores. Si usted quiere, llame a este teléfono que aparece en pantalla, 632-3513. Pregunte por el perfume que usted usa y pida al domicilio que hasta allá se lo lleva. La perfumería de químicos y sabores está abierta todos los días de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Y los sábados jornada continua desde las 9 hasta las 3 de la tarde. Seguimos. Saludo, Motero, para todos los amigos que a esta hora nos ven. A mí no me gusta que mientras yo esté en el programa me empiecen a mandar mensaje y a escribirme. No me gusta, por favor. Saludo para mi amigo Blavimir Ardila, para todos los amigos que a esta hora nos sintonizan. Gerson Quijano de San Andresito Centro también expuso una radiografía al director de tránsito de Manolo Azuero de cómo es que han sido violentados los comerciantes del centro, especialmente los del centro comercial San Andresito Centro, cada vez que a algún alcalde se le ocurre una locura, una estupidez. A Iván Moreno Rojas no necesitaba Metrolínea, pero se le ocurrió meter Metrolínea. Y al construir o al hacer la ampliación del carril exclusivo para la 15, hizo que los comerciantes de la carrera 15 cerraran sus negocios, perdieran plata, los comerciantes de San Andresito Centro también. Otras estúpidas medidas que se le han ocurrido a muchos alcaldes. Ahora se le ocurre esto al director de tránsito y esto fue lo que más o menos le recordó Gerson Quijano de San Andresito Centro. Vengo en representación de San Andresito Centro. Soy comerciante y a la vez soy directivo del centro comercial. Aquí hay conmigo más o menos 10 comerciantes de la del centro comercial. Bueno, primero, nosotros nos vimos abocados cuando implementaron el sistema Metrolínea, nos cerraron la calle 37, que todos saben, pero no solamente nuestro centro comercial, sino toda la calle 37. Todos fueron afectados, ¿cierto? Los que tenemos negocios. Perfecto. Luchamos haciendo marchas, protestas y de la mano con los concejales y logramos la apertura. Pero cuando estábamos en ese cierre, duramos cuatro años que aguantamos hambre. La verdad, cerrado eso, pero con la apertura nos dio vida nuevamente al centro comercial San Andresito y a todo el comercio de la 37 en general. Ahora con esta aplicación, doctores, nos van a matar nuevamente. Yo hablo puntualmente de mi centro comercial, cada uno va a intervenir de los hijos. Como usted dijo, nos va a afectar en las ventas. Ayer, precisamente, si yo vendía 500 mil pesitos, que eso es lo normal de las ventas de un negocio, ayer vendí 30 mil pesos. No hicimos ni paro de la muerte. En la realidad, en el centro comercial hay 600 copropietarios y ellos están esperando, mirando a ver de que sea una respuesta positiva, positiva, de echar el reversazo de esa medida. Ellos están esperando a ver de que sacamos aquí victorioso. Estamos aquí, mire doctor, ¿por qué estamos aquí? Por la medida esa. Si no, aquí no, obviamos este reciente y todo. Pero nos trajeron ustedes aquí, por eso, por el malestar que tenemos todos los comerciantes. Todos nos vamos a ver afectados. Conclusión, conclusión, doctor Manolo, de regresar eso. Bueno, eso fue, pero ojalá escuche Manolo Azuero y que le den la orden al director de tránsito para que no sigan haciendo inventos con la ciudad. Todo lo que él no pudo hacer con los alumnos, ahora se lo está metiendo a Bucaramanga haciendo experimentos, inventando para fregarse en la gente y hacer quebrar más a los comerciantes. Antes hay comerciantes aquí y antes hay empleo, porque con esa forma en que los alcaldes han acabado con los comerciantes, especialmente la carrera 15, es impresionante. Ahora quiere acabar con todos los del centro, no le basta lo de la carrera 15. Entonces, si usted no ha comprado moto, aproveche con los precios del 2016 Suzuki Motoriente en la carrera 27 con la avenida González Valencia o calle 52. O también en Suzuki Mundo Cross de la carrera 15 con calle 24 en esta esquina, le tienen a usted las motos 2017, pero a precios del 2016. Aproveche, porque a partir del 31 de enero le van a cobrar IVA. Entonces, si tiene su platica, vaya. Y si no tiene toda la plata, vaya, para que si usted tiene un buen sistema crediticio, le entreguen la moto a crédito. ¿Cuál moto quiere comprar? ¿Para trabajar, para chicanear, para desplazarse hacia su trabajo, para hacer mensajería, para ir al campo, para una moto señoritera? ¿Cuál quiere? Las motos se las tienen en Suzuki Motoriente en la carrera 27 con calle 52 o avenida González Valencia y en Suzuki de la carrera 15 con calle 24 en el centro de Bucaramanga. Ahí están. Seguimos en impacto. Veamos a continuación cómo en la alcaldía se desarrolló esta noche lo que sería una reunión donde Manolo Azuero y el director de tránsito escucharían a los comerciantes y se daría la definitiva de que derogarían la resolución 029 de enero del 2017 que establece el pico y placa, pero les mamaron gallo a los comerciantes. Pero sin embargo, así se desarrolló la reunión y al final ustedes van a escuchar cómo Ingenio Camacho mencionó que José Velázquez estaba invitando a la gente para que protestáramos y utilizáramos lo que nos garantice la Constitución Nacional, el derecho a la protesta, si no estamos de acuerdo con cualquier decisión de nuestros gobernantes. Vamos a actualizar las mesas de trabajo y yo pienso que si no se tiene en cuenta va a quedar en lo mismo porque cada uno va a empezar en los colegios y entonces viene un error gravísimo otra vez que se está dejando por fuera de muchos sectores. No, es que puede ser el acompañamiento del penancio del comité. No es mal que por mil noven, voy a contar esto, mi doctora Suero. Donde está reuniéndose hasta mañana, es de la mañana, es de la mañana, es de lo que hubiera pasado a la ciudad. Yo no se imagina, entonces imagina la cantidad de mensajes que hay. La locución que hizo de verdad es que es la noche, incitando a la gente a las 6 y a las 10 de la mañana. Bueno, eso es lo que dijo Ingenio Camacho, José Velázquez estaba diciéndole a la gente que se levantara a protestar, y sí, utilicemos el derecho a la protesta, pero sin violentarnos, sin agredirnos sin hacer cosas que pongan en jaque la autoridad ni tampoco subviertan el orden público de nuestra gente, así no podemos hacer las cosas deben ser correctamente vamos con los titulares de las principales informaciones que vamos a presentarles después de la pausa ¿Cuáles son? Este motociclista conducía una motocicleta FZ16 bajando del aeropuerto a alta velocidad, le ganó la curva y se estrelló contra el barranco, y murió inmediatamente su compañera quedó gravemente herida Estas son algunas malas conductas que desde el próximo lunes 30 de enero, sancionarán hasta con cárcel y con multas el nuevo código de policía que entrará en vigencia primer canazo para la directora de tránsito de Bucaramanga Liliana Sarmiento por contratar grúas haciendo chanchullos este es el primer proceso por el que va a la cárcel falta que le den cuatro fallos más a su favor o en contra y de pronto tenga que dormir bastante tiempo en la sombra Dicen que va a seguir Rafael Horacio Así estos ratas de este carro se roban un datáfono el carro de placas OVP 434 se roban el datáfono de la bomba de San Andresito la isla Policía lanzó programa entornos escolares seguros para garantizar la seguridad de los colegios lo hizo el general libreros nuevo comandante de la policía metropolitana Manolo Azuero exasperó a comerciantes que pidieron levantar pico y placa hoy mismo pero su arrogancia y prepotencia no lo dejó tomar una decisión Daniel Serrano comerciante del sector motos en el centro de Bucaramanga al igual que todos los comerciantes pide que se levante el pico y placa porque no pueden aperjudicar a comerciantes que pagan impuestos a la alcaldía de industria y comercio predial y hasta valorización y además generan empleo no hubo ningún acuerdo entre comerciantes y alcaldía para que Manolo Azuero y Mire Sara dejaran su arrogancia se bajaran del curvito y eliminaran el acuerdo 029 que establece el nuevo pico y placa cuando tu corazón te dice que es onda es onda y onda es onda ve y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16% cuando tu corazón te dice que es onda es onda y onda es onda espere uno voy a acercarse al local de la Santandería de Casco en la carrera 18 número 48 17 en el barrio La Concordia acá se los instalamos de manera instantánea practicar primera empresa habilitada en Colombia por el Ministerio de Transporte como centro de enseñanza automovilística nivel 3 lo invita a conocer por qué practicar es la diferencia hace unos años cuando terminé mis estudios de universidad quise aportar al desarrollo de mi región hoy practicar es ese sueño materializado puesto al servicio de los santandereanos por una santandereana 4PLAS fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4PLAS ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba saludo motero ahora veamos cómo es que un motociclista irresponsable a alta velocidad tomó la vía bajando del aeropuerto pero a muchísima velocidad cree que una moto Yamaha FZ16 esta moto de placas Z J X 53D tiene llanta de perfil de moto de competición moto de perfil ya perdón llanta de perfil bajo que puede tomar una curva bien acostado y este se la dio de macho se le olvidó que llevaba otra vida la vida de su compañera no se sabe si es su esposa lo cierto es que la muchacha resultó gravemente herida y él quedó muerto instantáneamente porque tomó la curva le quedó grande y se estrelló fuertemente contra el borde de la cuneta y quedó muerto de manera instantánea otro motociclista que no fue prudente y que hoy llora a su familia y que puso en un estado deprimente a su familia que lo esperaba en su casa y esperaba que no fuera irresponsable a conducir el vehículo pero lamentablemente falleció en el lugar de los hechos eso es lo que le espera a todos los motolocos que no son responsables a conducir y que creen que una moto es para matarse o para matar a los demás o para perjudicar a otras personas pero no para conducir responsablemente en las vías y respetando las normas de tránsito también seguimos si señora Carbonileña Carbonileña está ubicada en Cañaveral en el Mutis en el Parque Turbay en Poblado Girón y en el Centro Comercial de la Cuesta ¿cuáles son los teléfonos a los que usted puede llamar para que pida sus domicilios? porque invita hoy una hamburguesa súper especial y los domicilios en Carbonileña celebraciones de fin de año en Carbonileña eso fue el año pasado las graduaciones todas se las celebran también en Carbonileña esta carne punta de anca es súper espectacular deliciosa media perdón una libra de carne de res la más jugosita la más deliciosa ¿usted cómo le parece? mírela bien imagínese el olorcito para que usted vaya mañana a Carbonileña disfrutando de estas especialidades y estas delicias ¿cuál es el teléfono al que puede llamar? la imagen de la mota le dije que la bajara a esa a los domicilios ay señor no me obedecen estamos mal seguimos estas son algunas malas conductas por las que van a sancionar a algunos conductores a algunos ciudadanos y algunas viejas que son irrespetuosas con la autoridad a personas que se orinan en las vías públicas a los que sacan a hacer popo a las mascotas y no le recogen la caca y le sueltan a los dueños de animalitos especialmente de perros que los suelta para que el animalito y se hacen los locos ellos se van caminando por allá y el animalito en todo el parque haciendo de las suyas a las personas que ponen en alto ruido sus equipos en la fiesta se incomodan a los demás ¿cuáles son las conductas y cómo lo van a sancionar? desde el lunes 30 de enero hacer esto o esto o ser un mal vecino no romper los vidrios o peor aún esto serán conductas duramente castigadas le mordieron en la cabeza le mordieron en el antebrazo en noticias caracol le ponemos el ojo al nuevo código que nos obliga a portarnos bien noticias caracol primero en noticias noticias caracol y para que usted esté pendiente también es importante que sepa a qué tiene derecho y a qué no tiene derecho y por lo cual puede ser multado y lo pueden sancionar seguimos en impacto el primer canazo para la directora de tránsito de Bucaramanga Liliana Sarmiento ya el juez de control de garantías le dijo que tenía que ir para vivir a la sombra de vivir en la cárcel ¿por qué razón? porque según el juez o el proceso que le llevaba a la fiscalía y que porque ya estaba siendo juzgada y tenía detención domiciliaria Liliana Sarmiento la exdirectora de tránsito esta señora contrató unas grúas de manera ilegal si en el lleno de los requisitos legales el juez decidió que ella deberá pagar su condena en la cárcel de mujeres de Bucaramanga fue condenada a 32 meses de prisión como cómplice responsable del delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales además deberá pagar una multa de 33 salarios mínimos mensuales vigentes es decir más de 27 millones de pesos el Sarmiento Osma no podrá ejercer funciones públicas durante 40 meses esta señora es la actual esposa o compañera sentimental del presidente de quien fuera el presidente del consejo de Bucaramanga Henry Gamboa para que ustedes vayan viendo cómo se juntan seguimos en impacto ¿qué es lo que él quiere decir? ah que el perfume más rico más delicioso lo consigue en perfumería de químicos y sabores para que usted no se vaya a confundir porque si usted se confunde entra al local equivocado y de pronto le meten gato por liebre recuerde que lo barato sale caro por eso vaya donde los expertos en la perfumería de químicos y sabores no se confunda de local es la calle 33 26 94 junto al semáforo de la 27 ahí está la perfumería de químicos y sabores mandemos la imagen donde el doctor Miguel Zárate Caballero es el dermatólogo que hoy me vio ustedes se estarán preguntando ¿por qué yo tengo esta cosita aquí en la cara hoy en la nariz? pues que el doctor Miguel Zárate esta cosita en la nariz ahora veamos es el doctor Miguel Zárate Caballero el médico dermatólogo especialista en alergias de la Universidad del Valle es médico graduado como médico en la UIS y especializado en dermatología en la Universidad del Valle en donde está ubicado al lado de la clínica Bucaramanga en la calle 54 33 45 en consultorio 306 si usted quiere llame al 47 17 49 la señora Marginita su esposa lo atiende o directamente el doctor Miguel Zárate Caballero el médico dermatólogo le da la cita seguimos mire como estos ratas roban en San Andresito la isla como es que roban pues vea quien es el carro veamos el video que nos enviaron hoy estos ratas conducen una camioneta de placas OVP 43 o 434 se robaron el datáfono vea se bajó del carro se cambió tiró por dentro se cambiaron rapidito y se robaron entonces mire ahí está la placa del carro creo que es un Chevrolet otra si no me equivoco bueno no es otra perdón no veo no sé no conozco bien la marca de carros ahí no la puedo apreciar bien tampoco en el video pero mire como se roba el datáfono lo tira dentro del carro y sale y se van rapidito se montó en el puesto de adelante y arrancó ahí está la placa del carro para que no diga que lo esté calumniando y eso son ratas pilas cuando lo vean llegar en esos carros porque están robando datáfonos especialmente en las estaciones de servicio y además miren la cara a los sujetos porque los que tienen que pagar esos datáfonos que se roban son las muchachas que trabajan en las estaciones de servicio madres cabezas de familia que por descuido dejan las cosas ahí y no saben que estos ratas están pendientes que se roban hasta el popó de un perro estos miserables seguimos la policía lanzó el programa en torno seguros eso fue a las 5 y 40 de la mañana hoy en la calle de los estudiantes de la ciudad de la real de mina frente al colegio El Pilar Eduardo Pinilla personalmente el comandante de la policía metropolitana se puso al frente de la campaña de seguridad denominada entornos escolares de convivencia y paz que busca brindar seguridad a estudiantes de colegios de la ciudad un programa de la policía nacional que se llama entornos escolares seguros dándole la bienvenida a toda la comunidad estudiantil promocionando toda la oferta institucional que tiene la policía nacional diciéndoles que los vamos a estar acompañando en la campaña también se brinda a los estudiantes conocimientos sobre temas que afectan a esta población con el fin de evitar ser víctimas de personas que aprovechan su debilidad para inducirlos a la drogadicción y otros delitos alertándolos sobre los delitos de los cuales ellos pueden ser víctimas prostitución infantil redes sociales que los conllevan a ser víctimas de actividades sexuales autoridades de tránsito y de la alcaldía estuvieron presentes en el lanzamiento del programa verificando lo correspondiente al transporte escolar y garantizando un ingreso a clases seguro empeñados en recuperar la institucionalidad la confianza en las autoridades estamos para servirle toda la la policía la el departamento y el municipio a través de la Secretaría de Educación estos operativos tanto de seguridad como de transporte se extenderán durante los días de mayor congestión y en los lugares de mayor acceso de estudiantes aseguró la policía de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña Parque Turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora carbón y leña en Cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Ford Plus Chipi Chape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concorpia la esquina de los cascos en Bucaramanga Ford Plus ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor ¡Cuidado papi! Manejen seguros con el grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado practicar es la diferencia ya que cuenta con el parque automotor más grande del oriente colombiano en donde ofrece prácticas de conducción en las modalidades de motocicletas automóviles camionetas camiones y tractocamiones cuando tu corazón te dice que es onda es onda y onda es onda ve aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16% no la dejes pasar no la dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16% cuando tu corazón te dice que es onda es onda y onda es onda 4PLAS fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4PLAS Saludo motero a esta hora para el doctor Luis Carlos Barragán gerente de Televisión Ciudadana quien desde hace muchos años antes de que fuera gerente de este canal era un fanático de impacto cuando estaba en el sector del calzado y en otros sectores gracias me place contar con la amistad y el respeto y el respaldo de una persona de estas calidades morales profesionales y públicas que tiene el señor gerente de Televisión Ciudadana Dios le siga bendiciendo y aquí estamos junto con Jorge Torres del programa ¿cómo se llama el programa de Jorge Torres? que es de 6 a 7 de la noche todos los días por Televisión Ciudadana Nicole tiempo de juego tiempo de juego con Jorge Torres un programa de deporte donde está toda la actualidad para que usted entienda mejor lo que son las contrataciones en el fútbol y especialmente todo lo que tiene que ver con el Atlético Bucaramanga el Real Santander el Fútbol Sal y demás disciplinas deportivas seguimos saludo para César Robles que está en sintonía en este instante André Julián TVC Apache mi amigo Wilson Hernández Carrizosa para Pepito y todos los amigos que nos están sintonizando a esta hora también saludos a la señora Marina uy se me olvidó bueno ella está Marina Rueda en el portón del Tejar 5 está sintonizándonos en este instante también saludos en Santa Ana para el señor Orlando Rodríguez que nos encontramos en la carrera 33 saludos en el Mutis para el señor Carlos Julio Sarmiento en Lagos 2 la señora Blanca Blanca qué Blanca Cecilia Jiménez nos está sintonizando muchas gracias Dios Todopoderoso le siga bendiciendo a esta hora trataremos de que las cosas sigan mejorando en todos los aspectos en el nombre del señor Manolo Suero con su intervención de que dijo vamos a estudiar vamos a ver pero no vamos a tomar ninguna decisión hoy en la reunión de los comerciantes en el auditorio de Fenalco para derogar el pico y placa junto con el director de tránsito exasperó a los comerciantes quienes esperaban una respuesta de que iban a eliminar esa medida y no los iban a arruinar pero la arrogancia y la prepotencia de Manolo como que no le dejó tomar decisiones la alcaldesa se venga se toma aquí hoy doctor hay gente de la palabra hay gente de la palabra hemos estado aquí escuchándonos pero estamos perdiendo tiempo consideramos que hay en la 36 con 15 vamos a estar declarando la de la de la 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 por eso es que la la convocatoria hicieron para hoy a las 2 de la tarde pero le dijimos a los comerciantes ponélemela ahí Nicole por favor a los comerciantes del paseo del comercio a los comerciantes del sector informal a los comerciantes del centro comercial san andrecito centro a los comerciantes de la plaza de mercado central centro comercial panamá centro comercial fegali centro comercial omnicentro centro comercial epicentro todos los de los zapateros los comerciantes del calzado los comerciantes de ropa los almacenes las quincallerías los paisas todos todos tienen que salir hasta los vendedores ambulantes y los mototachistas mañana vamos a tener reuniones para saber qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer porque no vamos a permitir que el señor director de tránsito se siga burlando de nosotros saludos para mi amigo Gonzalo Durán de los ciclistas club ciclistas ciclopingos un dirigente del grupo este de ciclistas que merece el respeto mi consideración y mi aprecio porque es una persona que está pendiente de sus compañeros y es un hombre que le gusta andar como debemos andar todos dando ejemplo haciendo lo correcto por el lado de la ley y de mano de las instituciones saludos Daniel Serrano un comerciante del sector del repuesto de motos y de motos también le pidió al director de tránsito Miller Salas y a Manolo Osuero que dejen de basarse en ridículos estudios de contaminación y en no sé qué más para prohibir que la gente vaya al centro y que la solución que dio el director de tránsito que tal esa solución que les iba a entregar a todos los comerciantes y a los que viven en el centro que entregaran un contrato de arrendamiento vigente y el certificado de la Cámara de Comercio que le iba a entregar permisos para que ellos pudieran transitar cuando ellos no son los que se van a comprar entre comerciantes van a comprar en los clientes que vienen de Florida de Piedecuesta de Girón de otros sectores de Bucaramanga de Río Negro del norte del norte del oriente del occidente de todas partes pero qué tal esa medida por eso Daniel Serrano también está recho como comerciante del centro ¿cómo le afecta esta medida y qué es lo que piden? Muchísimo que esa medida la quiten de una porque nos está afectando no solamente a los repuestos de motocicletas está afectando a todo el mundo a comerciantes de peletería a ferreterías a la plaza de mercado a todo el mundo nos está afectando y nosotros estamos pagando los impuestos como son correctamente como es el predial como es el impuesto de alcaldía como es Cámara de Comercio y como es la DIA no nos rebajan un peso más los impuestos de los carros eso me parece una medida arbitraria no estoy de acuerdo créanme que no estoy de acuerdo José con lo que está sucediendo me parece una medida verdaderamente absurda que no tiene sentido de nada en cuanto a contaminación la contaminación la hay en cualquier parte del mundo en cualquier parte la hay sea en Colombia o sea en cualquier país sigue habiendo la contaminación porque hay demasiados vehículos hay demasiados motos bueno esto es lo que dijo mi amigo Daniel Serrano y tiene toda la razón tiene toda la razón porque están perjudicándolos con decisiones y por eso es que Daniel Serrano va a cerrar sus almacenes y es bueno declararnos en desobediencia civil así tengamos pico y placa de motos y de carros transitar por el centro porque no podemos permitir que nos sigan avasallando a nosotros mañana todos vamos a salir a protestar saludismo saludo para mi amigo Agustín Ayala de Cable Éxito que está sintonizándonos saludo también para quien más bueno hay muchos amigos que están en la sintonía como mi amigo Gonzalo Durán de Ciclopingo sin su club Pepito Pérez todos los amigos veamos lo siguiente Manolo Azuero y Miner Salas le dijeron cuando salieron del auditorio de Fenalco que los esperaban a la alcaldía a una comisión o a una delegación de comerciantes para que se reunieran los delegados de cada sector del comercio en el salón del consejo de gobierno de la alcaldía y allí tomaron una decisión con respecto al pico y placa pues los hizo ir allá estuvo también Ingenio Camacho que le dijo José Velázquez que estuvo invitando para que la gente se manifieste usted no violente en la ciudad le dijo Ingenio Camacho a los señores Manolo Azuero y además de la Secretaría de Gobierno y la alcaldía de Bucaramanga pero no hicieron caso y le mamaron gallo a la gente este fue el video que nos envió nuestro amigo Gustavo Remolina de la cariñosa quien estuvo presente en esa reunión esta noche es interesante en donde dice nuestro querido directivo de los comerciantes del centro no hubo ningún acuerdo escuchen eso ya fue después de la reunión este no fue el video de Gustavo Remolina discúlpenme ustedes pero este fue de la reunión ¿qué dice? no hubo ningún acuerdo no hubo ningún acuerdo como ustedes pueden apreciar allí entonces le mamaron gallo los hicieron ir y no los tuvieron en cuenta pero bueno veamos la reunión tenemos el video de la reunión en que salió volteado el video en donde estuvieron reunidos en ese salón del consejo de gobierno yo no sé para qué los hacen ir a esos comerciantes para qué hacen ir a gente que como Ingenio Camacho como el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio como el presidente de Fenalco y como comerciantes del centro de los centros comerciales estuvieron presentes allí en esa reunión en la alcaldía para hacerlos ir y mamarles gallo a decir no vamos a levantar el pico y placa no lo vamos a derogar el acuerdo perdón la resolución número 29 porque no queremos y queremos imponer el pico y placa como sea aquí no necesitamos pico y placa y ojalá que llegue Rodolfo Hernández mañana el alcalde y los haga quedar como un zapato porque el alcalde seguro que no va a estar de acuerdo con que esos señores quieran hacer lo que les dé la gana con la ciudad y violentando a la gente a los comerciantes esta fue la reunión y el video que nos envió Gustavo Remolina que se está dejando a sectorizar las mesas de trabajo y yo pienso que si no se tiene en cuenta va a quedar en lo mismo porque cada uno va a empezar en el suelo y entonces viene un error gravísimo otra vez que se está dejando por fuera de muchos sectores no es que puede ser solo el acompañamiento del penal que el comité lo que no es un escenario como en esta manera digamos a eso nosotros no 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 hay más que por 10 no me voy a contar esto que ahora suelo porque esa reunión se haga esta mañana ahí de la mañana se hubiera pasado a la ciudad entonces imagina la cantidad de mensajes que hay bueno eso más o menos fue lo que se dijo en la reunión de todas maneras mañana por redes sociales ustedes vean la página del facebook vean también la página de seguridad ciudadana bucaramanga vean la página de denuncias en bucaramanga vean todas las redes sociales porque mañana vamos a salir a protestar nos vamos a reunir temprano pero no vamos a permitir que estos señores hagan con lo que les dé la gana con la gente que produce empleo y que produce riqueza economía en esta ciudad y que además pagamos impuestos de industria y comercio impuesto predial para que vengan y nos lleguen a montar de esa manera señoras y señores Nicole Chacón en el control máster de emisión y José Verázquez Pereira les deseamos muchas bendiciones saludo motero y feliz noche aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira jon Scholars histórica